Tienes que vender cuando todo mundo está buscando comprar, cuando las noticias salen cosas buenas de Bitcoin o de cripto en general y tienes que comprar cuando está en la calle el Bitcoin, o sea cuando está de un retroceso tremendo, ahí es donde se hacen las fortunas en criptomonedas, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Entonces el año pasado está en 65 mil dólares, 69 mil creo que llegó a estar y la gente decía, yo escuchaba que la gente decía aquí es el impulso a 250 mil, entonces con ese pensamiento quién va a querer vender en ese momento si usted cree que eso se puede hacer 5X, lo cual puede pasar, pero yo quiero que usted realmente tenga este pensamiento de que como puede irse a la luna, puede irse al inodoro, o sea puede bajar un montón también, entonces ¿qué pasó el año pasado? la gente empezó a comprar y comprar y comprar porque decía, uy no se va a 250 mil y entra lo que es el FOMO, si usted no sabe lo que es FOMO es Fear of Missing Out, o sea es como ese miedo de quedarse por fuera, entonces la gente empieza a comprar, empieza a comprar, empieza a comprar, empieza a comprar y sube a 65 mil, hay tanta gente entrando entonces sube a 69, sube a 70, pero llega un punto en el cual las ballenas se entienden y distintos temas, correcciones del mercado, venden sus criptomonedas y ¿qué pasa con el Bitcoin? boom, se va para abajo, entonces la gente entró en 60 mil, baja a 40 mil, baja a 35 y ahí viene cómo se siente, gente deprimida, gente estresado, porque no tiene una estrategia de por medio y quiero hacer un corte comercial, no venda sus criptomonedas si están en pérdida, eso es lo contrario de lo que tienen que hacer, lo que yo les estoy diciendo es, compre y cuando esté en ganancia vende un porcentaje de eso, vende una parte, no todo, pero vende una parte y cuando vuelve a bajar, compre ahí más bien, ¿qué es lo que hace la gente? la gente hace lo contrario, compra una parte de criptomonedas, sube de valor, ok, y ahí lo mantienen, no venden porque se va a ir a la luna, pero si compra arriba y baja, quieren vender porque ahora tienen miedo, no, tienen que ser un impresionista inteligente, familia, tienes que comprar cuando está abajo, tienes que vender un porcentaje cuando está alto y ir capitalizando ganancias, ese es realmente un paradigma que yo quiero romper, y recuerde, yo no soy ningún experto, yo no me vengo a ustedes a, hagan lo que yo digo porque yo soy el mejor en criptomonedas, no soy el mejor en criptomonedas, no soy la persona que tiene la mayor cantidad de dinero en criptomonedas, pero entendiendo la psicología del mercado por los últimos dos años, puedo ver y puedo determinar estos patrones, estoy en contra de los fanáticos que están en contra, y estoy en contra también de los fanáticos que están, nunca vendan, no vendas si estás en pérdida, te quiero, te quiero repetir eso, no vendas si estás en pérdida, ya no tiene sentido, por ejemplo, yo compré una criptomoneda, se llama Axis, Axis Infinity, es de un juego, ok, la compramos cuando valía como 115 dólares por criptomoneda, 115, 120, ok, y le metí más de 40 mil dólares en esa criptomoneda y me estaba dando un residual, o sea, me estaban dando un, se llama staking, eso es un tema que luego podemos hablar, staking de criptomonedas, que es que la pones, verdad, la pones la criptomoneda, la congelas y te pagan un residual, eso se lo puede hacer en Binance y en distintos, en distintos, digamos, exchanges. Ahora, ¿qué pasa? La criptomoneda bajó hasta 50, entonces más del 50%, entonces ya no eran 40 mil, ahora eran menos de 20 mil. Entonces, ¿para qué voy a vender en este momento? Dígame usted, ¿para qué voy a aceptar la pérdida? Lo dejo ahí. Sé que en algún momento va a subir. Esa es mi mentalidad. Es más, compro más en este momento. En lugar de vender, más bien estoy comprando más. En esos días le metí otros 4 mil, pum, porque espero que suba. Espero que suba sin estrés y por eso es tan importante no empeñar el carro y no vender la casa y meterla en criptomonedas. Tiene que ser un dinero que usted esté dispuesto, no a perder, pero que si baja a el 10% de lo que tiene, no pasa nada. Usted tiene ahí, tiene la convicción de que en algún momento, tarde o temprano, va a subir. Esa es la realidad. Entonces, pues realmente yo les digo todo esto para que ustedes formen su propio criterio, para que ustedes vean cuál quiere que sea su estrategia, para que entiendan la psicología. El 99% compra cuando está arriba y vende cuando está abajo, cuando tienes que hacer todo lo contrario. La lógica es muy sencilla. Así, compro cuando está barato. Pero cuando tú tienes dinero invertido, y recuerda que el dinero es emoción, cuando tú tienes 12 mil dólares invertidos, 10 mil, 100 mil, lo que sea, tienes capital tuyo, esfuerzo tuyo invertido en eso. Entonces, si baja de valor, es muy fácil externamente decir no vendas, más bien compra más. Pero emocionalmente tú ves tu capital bajar. Entonces, ahí es cuando tienes que entender por qué lo estás haciendo y decir no, aquí no voy a vender, más bien voy a comprar más y voy a esperar a que suba. Al mismo tiempo, si tú metes tu dinero, tu energía, todos tus ahorros, los metes a una criptomoneda, sube de valor y se duplica, que es lo que pasa en el cerebro humano. Uno dice, si se duplicó, ahora se va a cuadruplicar, ahora sí se va a la luna. Y muchas personas se van en ese sentimiento y no se amarran a decir no, voy a vender una parte.